Divina tú Con espinas, con historias Con heridas que ensangaron Cuando apareciste tú Divina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz, mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Divina tú Divina tú Con tu mirada envuelta en magia Te quedabas como la luna que te sigue mientras vas Llena de flores que perfuman tu onda Divina tú Que apareciste cuando menos lo esperaba Cuando nadie me miraba Y era solo una ilusión Y era solo una ilusión Era solo una ilusión Poder hallarte Vivina tú Con tu fuerza, tu llanto, tu encanto Solo tú Como arena abrazando las olas Porque tú Son tus manos que pintan mis versos de azul Divina tú Divina tú El suspiro callado de mi alma Eres tú Es tu voz, mi canción más amada Y es que tú Cuando Dios me mandó algún milagro Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú